¿Por qué no me ves como te veo? Con más interés, con tanto deseo ¿Qué puedo hacer para encender en ti? Iris de luz, ese destello en mis ojos Cuando llegas tú Te siento llegar, abres la puerta Con una flor de aquella huerta Donde los dos solíamos pasear Y aunque no pasó Hasta el final de mis días te voy a esperar Es tan lindo soñar con los ojos abiertos Con que nuestro final sea como en los cuentos Si tú me besas, seré tu princesa Y navegar el universo Yo sé remar contra los adversos Y entregar lo que nadie me dio Eso es amor Me hace más fuerte quererte que es por olvidar Está listo soñar con los ojos abiertos Con que nuestro final sea como en los cuentos Si tú me besas, seré tu princesa Si me das una oportunidad En esta oscuridad En esta oscuridad En esta oscuridad Podrías rescatar mi alma La felicidad Es tan lindo soñar con los ojos abiertos Con que nuestro final sea como en los cuentos Si tú me besas, seré tu princesa Hasta el final